Multiversus va a volver a abrir sus servidores, así es gente, el Smash, pero con personajes de la Warner, va a volver a estar en línea el día 28 de mayo. Pero a mí me han dejado probarlo un poquito antes y os quiero enseñar todo lo que trae. No solo los tres personajes nuevos, los cuales me han pillado por sorpresa porque yo creía que solo iban a sacar el Joker, y el personaje que se viene, que también está aquí anunciado, tiene algunos otros cambios que os voy a comentar primero, ¿vale? Si queréis ir directamente a los personajes, pues os pondré por aquí el minutito del vídeo. Pero antes quiero enseñaros cómo ha cambiado el juego y sobre todo creo que el gran cambio, el motivo por el que han tardado tantísimo en volver a abrir el juego, es porque han cambiado el netcode de sus servidores para que funcionase mucho mejor. No sé si jugasteis a la primera versión, pero antes en Multiversus la verdad es que funcionaba un poco con lag, ¿vale? Había muchos movimientos que en tu pantalla se veían, pero en la pantalla del rival por lo visto no, y te sacaba o te golpeaba o no podías hacer un esquive bueno o lo que sea. Y la verdad es que lo que he estado probando ahora mismo funciona bastante, bastante mejor. También quiero enseñaros el nuevo menú, que la verdad para mí es muchísimo mejor que el que tenían antes. Un poquito más parecido a estos juegos que hay free to play de este estilo, ¿sabes? Como Fortnite. Ahora os enseñaré la parte de entrar en fisuras, ¿vale? Que es algo, es como el nuevo modo un jugador que tiene. Bueno, nuevo, antes no existía, o sea, no es como algo que hayan mejorado, es algo totalmente nuevo que haya añadido. Y algo que me ha extrañado un poco y es que por defecto cuando entré, no sé si es que tendría como mis preferencias del anterior juego, pero por defecto se me ponía que el modo de juego fuera 1 vs 1, ¿vale? El recomendado sigue poniendo el 2 vs 2, pero no sé si es que se quieren centrar más en el 1 vs 1 o es que recordaba y las últimas partidas que jugué yo fueron del 1 vs 1. La verdad es que a mí el juego me gusta mucho en 2 vs 2 porque yo no soy tan tryhard, yo no soy tan competitivo, a mí me gusta más un poquito a lo casual. Y me gustaba mucho el rollo de ver muchos personajes así muy caóticos como el Smash. Pero sí que es verdad que si querías jugar en serio y querías ganar, molestaba un poco que a tu compañero lo sacasen de 3 veces y a ti una y por eso perdieseis. O a veces te pasaba a ti y jodías tú a tu compañero, ¿no? Antes de nada dejar muy claro algo, gente, y es que a mí nadie me ha pagado porque luego siempre hay alguien que dice Ah, se me saque esto, tal, no sé qué. A mí este juego me gusta muchísimo, ¿vale? De toda la cantidad de copias del Smash que hay. Este es mi favorito y la verdad es que me vicio mucho. Y si me hubieran pagado seguramente no podría haber estado haciendo estas comparaciones con el Smash. Así que seguimos. Voy a empezar enseñándoos también el sistema que hay ahora de puntos, ¿no? Cómo se desbloquea, por ejemplo, ¿vale? Os voy a enseñar a un jugador que tenga desbloqueado, como por ejemplo Rick, ¿vale? Si le das a adquirir luchador cuesta 1000 monedas premium o 3000 monedas que se pueden conseguir fácilmente con misiones y bastante gratuitas en el pase de batalla, ¿vale? Por ejemplo, si yo inicio sesión mañana, pues tendría estos 300 puntos. Con 3000 tendría un jugador como 10 misiones de estas para conseguir uno, ¿vale? Pero no solo están esas misiones, ¿vale? Hay bastantes más misiones. Tienes estas, misiones diarias, ¿vale? Y lo próximo que es la era de Smith, que se asume que esto va a ser el próximo personaje que saquen. Smith de Matrix, que es una película que me encanta, aunque si vas a sacar un personaje de Matrix, sácame a Neo, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema que está por ver, porque, por ejemplo, es algo que yo critico mucho de este juego, es... Tío, tienes IPs tochísimas como Harry Potter o El Señor de los Anillos o Dune, ¿no? Que es ahora más nuevo y está en boca de todos. Pero los tres personajes nuevos que vas a añadir son el Joker, que me parece muy bien. Joker vende mucho. Jason, que me flipa el personaje, ahora lo enseñaré cómo funciona. Y Poli Banana, de Hora de Aventuras. Bueno, está bien. No sé, creo que hay mejores... Creo que la Warner tiene mejores personajes para sacar aquí, ¿no? Pero bueno, antes de enseñaros el nuevo modo de un jugador, quiero enseñaros el pase de batalla, ¿vale? Porque creo que lo han aclarado bastante bien. Ahora se ve mucho más claro cómo es el pase de batalla, tío. Si tienes el Premium, tienes todo. Y si no, pues solo lo que tiene, la etiquetita de gratis. Como cualquier otro pase de batalla, ¿no? Uno tan raro como el que tenían antes, que a mí nunca me ha convencido del todo. Espero que este se suba un poco más rápido, porque creo que el anterior se subía bastante, bastante lento, ¿vale? Y como podéis ver, las monedas para desbloquear... Aparte de desbloquear a Jason, ¿no? Al pillar este pase de batalla, desbloqueas a Jason. Las monedas gratuitas estas, las monedas con las que puedes desbloquear personaje, también están incluidas, ¿vale? En el Premium tienes monedas Premium, ¿vale? Y tienes como unas 2.300 monedas gratuitas, o sea, casi un personaje entero. Y tienes 2.300 gemas de mejora gratis, ¿vale? De 3.000 que necesitas. Si tienes el pase, sí que consigues las 3.000. Y también si tienes el pase, tienes 1.000 gemas Premium, o sea que si te pillas el pase, aparte del personaje que desbloqueas, puedes desbloquear otros dos más. Me parece bastante, bastante bueno. Y además también hay algunas monedas Premium, como veis aquí, que son gratuitas, ¿vale? Me parece un pase bastante, bastante bueno. Luego os quiero enseñar el nuevo modo, un jugador que a mí me está gustando bastante porque es más complicado de lo que me imaginaba, ¿vale? Estoy jugando en veterano pensando que sería sencillito porque dices, bueno, es el nivel 2 de 5, será fácil, ¿vale? Pero al entrar a jugar, la verdad es que flipé bastante con la dificultad porque, por ejemplo, ¿vale? Voy a entrar con Joker para que veáis la gran diferencia. By the way, gente, el Batman que ríe. Cuando DC no sabe inventarse enemigos, transforma a Batman en uno. Tenemos, ¿vale? Me voy a pillar el Joker para que veáis la diferencia que hay entre vosotros y el Joker enemigo, ¿vale? Pam, esa patada. Me ha quitado 22 con esa patada, ¿vale? Pam, yo le quito 6. Le quitas muchísimo menos con tus ataques, entonces te va a costar muchísimo. Ya veis, me ha dado nada y ya me ha dejado 75 y tú le puedes estar pegando rato y la verdad es que te va a costar bastante sacarlo. Por eso, de hecho, tú tienes una vida más que él y él te saca en nada. O sea, realmente es un modo que me mola bastante, precisamente porque es complicado, ¿sabes? Pero fíjate, le doy golpes bastante fuertes, pero es que no le quitas nada de vida. No solo eso, sino que parece que... La verdad, está muy... El modo está bien por eso, creo, porque es complicado, gente. De hecho, a mí estaba jugando con Finn, que se me da bastante bien y me costó bastante sacar al Joker. Además, hay otros minijuegos, por así decirlo, que no me entusiasman tanto, pero le dan un poquito de variedad, ¿vale? Hay algunos que aún no he probado, pero, por ejemplo, para que veáis cómo funciona este... Pues manejas un cañón y vas disparando a globos y a dianas que van saliendo de vez en cuando. Tienes un multiplicador, si fallas se va el multiplicador. A mí me parece un modo un poco aburrido, realmente, ¿sabes? Porque, no sé, lo jugué por primera vez y me lo pasé a la primera con la mayoría de desafíos. Esa es otra. Hay distintos desafíos, ¿vale? Si juegas con un villano te llevas una estrella. Si invitas a otro jugador a que se une a la batalla te llevas otra estrella, ¿vale? Aquí veis, por ejemplo, otras misiones que hay. Hay ganando una partida con un personaje de DC. Libera a tu aludado de una burbuja de reaparición. Esto tendrías que jugarlo entre dos, ¿no? Y invita a un jugador. Realmente es un modo que creo que está bastante, bastante entretenido, gente, para ser un modo de un jugador en un juego de lucha, ¿no? Que nunca pueden ser muy buenos, excepto el Smash Brawl de la Wii. Nunca hay un modo de un jugador muy bueno en los juegos de lucha, pero, bueno, se agradece bastante que esté, ¿vale? Y por último, gente, lo que mucha gente quería ver, los nuevos personajes, ¿vale? Primero os voy a enseñar al Poli Banana porque realmente es la cosa más básica que han metido en un videojuego, ¿vale? Simplemente hace lo que tú pensarías que hacer, ¿vale? Tienes el ataque básico y el ataque especial, que te sube un poquito las stats, ¿vale? Pero a partir de ahí, todo es lo que haría cualquier personaje normal. Quiero decir, hacia adelante, básico. Bueno, será en carrera, ¿no? Hacia adelante, básico, pega hacia adelante. Hacia arriba, básico, pega hacia arriba. Hacia abajo, básico, pega hacia abajo. En el aire, básico. En el aire, hacia adelante. En el aire, hacia arriba. En el aire, hacia abajo. Y en el especial, exactamente lo mismo. Golpea hacia adelante. Golpea hacia arriba. Golpea hacia abajo. Bueno, no golpea hasta... No sé qué es exactamente. Golpea un poquito ahí cuando la atacan, ¿no? Es lo único un poquito raro a ese. Y aparte de lo de chetarse un poco, ¿no? En el aire, pues esta es la recuperación. Aquí pegas un sentón y hacia adelante. No tiene más el personaje. Es el personaje más básico. Y lo peor es que me gusta bastante, ¿sabes? Que vaya ahí con la lancita, pero bueno. Vamos a cambiar y os voy a enseñar al Joker, que tiene algo más. Y por último os enseñaré a Jason, que es un personaje que me parece que está un poquito roto. Y yo creo que eso está así para vender el pase de batalla, ¿vale? El Joker sí que tiene un par de cositas más, ¿vale? Al básico tiene la carta. Si no tienes la carta no puedes usar el básico, ¿vale? Básico hacia adelante. Es el combo del Joker. Puede ser de las mejores animaciones del juego junto a las de Tommy y Jerry, ¿vale? Pega con un pez. Siguiente ataque. Pistolita con el bang. Siguiente ataque. ¡Bum! Le pega con una barra, ¿vale? Muy de Joker todo, la verdad. La animación del Joker es brutal. Básico hacia arriba. Básico hacia abajo. Tira esto que lo puedes cargar, ¿vale? ¡Bum! ¿Vale? En el aire básico. Tira las cartas. Si no tienes cartas no puedes golpear así, pero sí que puedes golpear hacia adelante con un puño, que está bastante guay. Básico hacia abajo, que pegas con esto. Y básico hacia arriba en el aire, que es una palanca, básicamente. ¿Vale? Y ahora vienen los especiales. Este me encanta. Es... Dame la mano. ¡Pum! ¡Pum! De electrocuta. Las animaciones de Joker, os lo digo, son muy, muy buenas. Básico hacia adelante. Lanzo un lanzacohetes. ¡Pum! Que puede subir un poquito. Nunca sube más de eso, ¿vale? Yo cargo al máximo y lo dispara ahí. Básico hacia abajo. Batman. Creo que es un... Tiene pinta de ser una especie de parry. Es que golpea, pero la verdad no suave casi al Joker, ¿vale? En el online. Sobre todo jugado con Jason. Vale. Y por último tiene su recovery, que es un globo que puedes spamear varios. Y aquí tienes otro. Y además, el globo se queda por ahí flotando y tú lo puedes usar como si fuera un cohete. ¿Ok? ¡Pum! Está bien. Creo que es un personaje bastante divertido, ¿vale? A mí me gusta bastante cómo está hecho el Joker. Se me ha olvidado deciros algo, gente. Y es que ahora las esquivas tienen como ese límite, ¿vale? Ahora veis que está sudando al esquivar. Y no se nota tanto realmente, pero sí que se nota que no esquivas tan bien como antes. Y sobre todo que no puedes hacer los parrys, ¿vale? Porque los parrys es otra de las cosas que han añadido. ¡Pam! Parry y se queda inmovilizado bastante rato, ¿eh? No es poco. No es poco lo que se queda quieto. Está bastante roto el parry, gente. Para ser algo que han añadido así novedoso que piensan simplemente han metido un parry ya. Han tenido que pensar ese tiempo, pero habrá que ver qué tal está. Y por último han añadido a Jason, que me parece una cosa bastante bestia, ¿vale? Para empezar es un tanque, por lo que cuesta bastante más sacarlo del campo. Pero es que luego tiene un combo de habilidades que me encanta directamente, ¿vale? Empezamos con básico. ¡Pam! Esto quita 20. Así como si nada. 20. Combo de ataques. ¡Pum! 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 Agarra. Bastante guay. Hacia abajo, pisotón. Me recuerda un poquito al que tiene Shaggy además. Y hacia arriba con una cama que dobla, ¿no? Que te mata en las pesadillas. ¿Vale? Bastante bien. Básico en el aire. Hacia adelante. Hacia abajo. Me gusta muchísimo este Spike. ¡Pum! Es como muy satisfactorio meter con el puño este, ¿sabes? Hacia arriba, ¿vale? Mete unas puñaladitas. Y luego tenemos el especial, ¿vale? Para empezar a esto se pone un escudo. Si lo cargas es de 20. Si no lo cargas, de 10. El cual puedes romper y pues reventar así el personaje, ¿vale? Es bastante alto, pero tampoco se pasa para tener 20 de escudo. ¡Pam! También lo pierdes al golpear de esa forma, ¿no? Pero aquí viene lo que más me gusta. Mira este esquí. Es como una especie de esquí. Especial hacia adelante, ¿ok? Lo habéis visto. ¡Pum! Te aparece como en la espalda, en tus pesadillas. La cuestión es que esto golpea. ¡Joder! Está aquí, ¿no? ¡Pam! 14 solo por teleportarte de esa forma. ¿Sabes? Esto lo puedes encadenar pues con algún ataque tuyo. ¿Vale? Cuando apareces. Con los básicos tienes el tiempo de reacción bastante corto. Con los especiales un poquito más. Pero bueno, especial hacia arriba. Me encanta. Engacha con el hacha. ¿Sabes? Me parece muy, muy bueno. Y especial hacia abajo. Lo mete en un saco y lo lanza. Habrá que ver cómo está eso. Depende del porcentaje, ¿vale? Y luego, pues especial. Hacia arriba. ¡Pam! Te apuñala. O sea, me parece brutal. ¡Pam! Ahí en el aire te deja, ¿sabes? Son el 2x2. Igual no mola tanto, pero en 1x1 tiene pinta de estar muy fuerte. Hacia abajo. El cual es un combo, ¿vale? Si estás lo suficientemente bajo, ¿vale? Si estás aquí arriba no pasa nada. Simplemente golpea. ¡Pam! Y ya está. Pero si estás... Como que tocas suelo. ¡Pam! Continúa con un combo. Bastante guay. La cuestión es que me parece que tiene unos ataques muy poderosos. A ver, al final es como un tanque, ¿no? Lo que pasa es que creo que está un poco más fuerte que el resto de tanques. ¿Vale? Ese es el ataque en carrera que no lo había enseñado. Creo que está un poco más fuerte que el resto de tanques. Y creo que el motivo es que sale en el pase de batalla, ¿vale? Fíjate que al final con ciento y pico el Spike tampoco lo revienta del todo. Pero bueno, claro. Si se lo haces aquí, pues fuera, ¿no? La verdad a mí me encanta. Me encanta cómo han hecho a Jason, tío. Y no es que sea yo un gran fan de las películas de Jason. Pero creo que han hecho un set muy, muy divertido. Los tres personajes que han metido creo que están bastante guays. Unos más básicos que otros. Pero en general a mí me gusta bastante cómo han quedado. En fin, esas son las cosas más importantes que creo que os tengo que contar. Sí que también los gráficos han cambiado un poco. Han mejorado. Está bien, simplemente, ¿no? Pues han mejorado los gráficos. Pues han mejorado los gráficos. No pasa nada. Obviamente, pues como todos los juegos free to play, gente. Skins. Bueno, este ya estaba, ¿no? Pero skins, skins y skins. Batman rosa por la cara. En fin. Gente, eso es todo lo que os quería contar del juego. Ya sabéis que yo, pues a mí este juego me viene muy bien. Porque como es gratis y tiene multiplataforma, pues puedo jugar con vosotros en los directos. Ya lo sabéis, gente. Si no podéis ver los directos, sabéis que resubo todo al canal de Stave Live. Y pues intentaré traeros algún videíto, como siempre, por este canal, gente. Así que muchas gracias a todos por verme. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.